Es una prioridad la autorización para el cruce de materiales peligrosos, trabajo que ya se ha realizado en ambas ciudades y en ambos estados y nos falta solamente a nivel federación en México y a nivel nacional en los Estados Unidos, sea una realidad. Hoy mismo lo hemos planteado como una necesidad prioritaria, así mismo hemos planteado la necesidad básica de tener mayor personal que compete principalmente a las autoridades federales de ambos países, en el caso de aduanas y en el caso también de las revisiones que hacen por parte de los Estados Unidos, se han llevado esa solicitud como tarea para irlo procesando. Y en tercero, también todos estamos a favor de tener más oportunidades, de tener mejores condiciones, más puentes, más personal, mejor infraestructura y obviamente estamos poniendo de nuestra parte tanto el gobierno municipal de Nuevo Laredo como el gobierno del estado de Tamaulipas a través del gobernador Egidio Torre Cantú. Alcalde, en el tema de infraestructura sabemos que es un tema importante e interesante, pero además se requiere de fondos económicos. La posible construcción de un nuevo puente para el comercio internacional, ¿cómo va? ¿Cómo va la perspectiva? Muy bien, nosotros lo hemos señalado una y muchas veces, entre mayores cruces tenga Nuevo Laredo, Tamaulipas y México, mayores facilidades tendremos del intercambio comercial, que ya nos hace el puerto número uno con casi el 40% del comercio internacional entre México y los Estados Unidos. En pocas palabras, estamos a favor de un nuevo puente, de una nueva infraestructura y estamos trabajando conjuntamente tanto con la ciudad de Laredo, Texas, por supuesto, como con nuestra contraparte en el estado y en la federación. ¿Cuál es la función o el resultado que tiene la nueva implementación de aduanas México en relación a la ventanilla única? Se supone que es un tema de agilización para el comercio internacional. Claro, sabemos que la ventanilla única tenía la finalidad de ser más ágil y más fácil el proceso de trámite de mercancías. Sin embargo, nosotros pedimos mucha mayor atención. Sabemos que mientras se dio ese cambio de la implementación de la ventanilla única ocasionó muchos trastornos, dificultades dentro del mismo sistema. Nosotros lo que solicitamos es una aplicación inmediata para que las dificultades se solucionen lo antes posible. Alcalde, ¿con qué se queda la visita del secretario Camuñez? ¿Qué es lo que realmente se lleva en esta reunión? Pues me llevo que es una persona de mente abierta, es decir, está dándose cuenta de una realidad, se está comprometiendo a que no sea la única visita que haga. Estamos abordando temas a los que les vamos a dar seguimiento. Hoy mismo nosotros lo que dijimos con el discurso lo hemos soportado con estudios de las filas, de los términos de material peligroso, de las inversiones que se han realizado, y esto es benéfico. Entre mayor contacto tengamos, las autoridades municipales, estatales y federales, y nos coordinemos, y nos demos cuenta que no es un asunto de los dos dareos, es un asunto de los dos países, que nos beneficia a todos por la importancia que tenemos en este tema del comercio internacional, y que también incluye otros temas importantes, la seguridad, la migración, y sobre todo la gran comunicación entre ambas ciudades. Alcalde, ¿me quiere decir algo que yo no le había preguntado? Yo solamente quiero agradecerle a la sociedad civil que ha estado muy participativa, a los medios de comunicación, como en tu caso, porque poner los temas importantes, no solamente en la comunidad, sino también ante otras autoridades de otros niveles, nos permite hacer una puntualización, algunos llamarían presión, pero es una puntualización en la que juntos podemos buscar progresar. En momentos difíciles hay que buscar alternativas para sacar adelante nuestra comunidad. Todos queremos paz, tranquilidad, bienestar, y si trabajamos juntos y coordinadamente, sociedad civil, gobierno municipal, estatal, federal, medios de comunicación, seguramente vamos a caminar en esa dirección. Le agradezco muchas palabras, alcalde. Gracias.